La joven sensación de los ojos de Cincinnati, Eli De La Cruz volvió a deslumbrar en el diamante, destacándose en el emocionante partido contra los Miami Marlins. De La Cruz, con su habilidad natural y destreza inigualable, se envasó en tres ocasiones, elevando su promedio de bateo y demostrando por qué es uno de los talentos más prometedores de la liga. En sus cinco turnos al bate, De La Cruz conectó dos Higgs y un doble, contribuyendo significativamente a la ofensiva de su equipo, con un promedio de bateo de 255, 15 honrones y 40 carreras impulsadas en la temporada. Su desempeño en este juego subrayó su creciente influencia en el equipo y su capacidad para brillar en momentos cruciales. Pero su aporte no se limitó a la ofensiva, en una jugada brillante para cerrar el partido, De La Cruz mostró su excelente defensiva y alcance con que cuenta, asegurando la victoria para los rojos y sellando una buena actuación. Con un OPS de 816, Eli De La Cruz sigue demostrando que es un jugador a tener en cuenta, no solo por su talento natural, sino también por su capacidad para aportar en el juego en múltiples facetas. ¡Suscríbete al canal!